Bésame La última vez Bésame, bésame Mucho Que tengo miedo a perderte Perderte después Bésame, bésame Mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame, bésame Mucho Que tengo miedo Tenerte y perderte Después Quiero tenerte Muy cerca Mirarte a los ojos Verte junto a mí Piensa que tal vez mañana Ya yo estaré lejos Me gustaría Bésame 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 Mucho Como si fuera esta noche La última vez La última vez Bésame 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 Mucho Bésame Que tengo miedo Tenerte y perderte Después Bésame 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 Tengo miedo tenerte y perderte después